Pero bueno, Javi, la información que teníamos era que un miembro del equipo de Mañanita estuvo allá presente, con imágenes, no sé si... Ayudando a la ciudad... Estamos hablando en serio... Pará, ¿por qué? Sí, la tienen a ver... No, ¿cómo? Sí, como le va, colega... ¿Con quién habla? ¿Eh? ¿Con quién habla? Ciara, hay más... Mirá, estoy con unos borrachos... ¿Con qué? ¡Unos borrachos! Te dejo después charlar... Sí, están calentitos, saliste festejando para los otros... ¿Con quién está hablando? Sí, ahí le canto la canción que hicimos... ¿Con quién está hablando? Rosario, hijo de punta... Hijo de punta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te ganó! ¡Ah! Pero no festeje eso... Dicen, están calentitos... ¿Pero qué tiene? Sana y lucha a la punta, Panamericanos 2019... Usted está promocionando los Juegos Panamericanos en la Ciudad de San Luis... Que compitió con Rosario... ¡No, no, no! No estoy promocionando, simplemente... Sí, estoy promocionando... Sí, 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 porque si no van a... Sin ser ese, sin ser ese... Sí, sí, sí... Sí, porque ya esto es muy obvio... Van a decir, es un chantillo... Quiero mantener la imagen que... ¿Pero qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? Ganamos... Ganamos... Ganamos una lucha reñida... Rosario... ¿De dónde es usted, Sana? ¿De un tano? Yo soy... Soy mi hijo de punta... Y estoy contento, estoy contento... ¿Cómo fue a hacer la votación? ¿Por qué eligieron al... Coimeamos... Ah, sí... Está bien, está bien... Está bien, está bien... Había que aclarar... Me preguntan y yo te bato la posta... Ahí apenas largó... Vio que había 62 para votar... 12... No pudieron salir a la casa... Hubo problema... No querían votar para nosotros... Tuvimos que ajusticiarlos... ¿Usted influyó en que eso? Lo dejaron encerrado en la casa... Lo dejamos encerrado... Como en la película Maverick... Si alguno la vio cuando lo cierran él... Para que no vaya... Algunos se quedaron en el baño... A otros le dimos laxantes... Otros... Así... 12 tipos que... Así... Quedaron durmiendo... Sí, dos... Que tuvieron accidentes mayores... Que fueron atropellados... No muertes... No muertes, sí atropellos... Leves... Y usted estuvo... Toda esa logística, ¿no? Claro... 12 tipos que eran los... Los que nos hacían perder... Los otros 20... Iba a ser muy sospechosos... Sacar a los 32... Claro... Y que la votación termina... 30 a cero... Claro... Y que falten 32... Ahí la gente iba a decir... Acá estuvo el licenciado... Yo estuve la semana esta... Ayer no estuve acá... Porque... Claro... No podía venir... Nada de grabar... Ahí se explica la ausencia del licenciado... Claro... Yo tuve que... Bueno... Y después los 30... Votan por... Por nosotros ya... Por nosotros... Sí... Participar del proyecto... Del laguito... La sangría... El clericón... No me dio bola... No me dieron el subsidio... Vino la intendenta... Yo pedí... Está... Pero bueno... Está en carpetas... Está en carpetas... De alguna medida... Lo mejor esta tenía que efectuar... En carpetas... A nosotros... Para el que nos boten a nosotros... Ya quedamos la plata... Que carpetas... Venga... Venga... Es eso... Tome... Si usted no le presenta... No le aprueba en un proyecto... Es muy peligroso... Por lo que veo... A mí me dicen... Sí... Sí... Vamos a ver... Vamos a ver... Yo ya me lo tomo como una ofensa personal... Salvo que sacamos de acá... Me den 10 luques... Y después chau... Bueno... Ahí tenemos algunas imágenes... Sí... Que usted nos trajo... Estuve... Estuve... Con una cámara... Fue encima... En el momento del festejo... Estuvo... Sí... Documentando... Para que vean aparte... El contrapunto... De una provincia y la otra... Yo estuve... Sí... Estuve festejando... ¿Cómo? Estuve festejando... Poncho... ¿Lo tenés? Poncho... No... Por favor... Estas fotos las tomó usted... Ayer en el hotel... Bonfatti y en la previa... ¿No? Con Mónica Fein... Claro... Agustín Rossi... Sí... El Chivo... Amigo suyo... Sí... Sí... Esta la sacó usted con su cámara... Dicen el Chivo porque no se baña... Mire usted... No... Esto que sucedía... La previa... Esta es la previa... Ellos creían ganar... Estaban contentos todavía... Cuando habla de ellos... Se refiere a la comitiva Rosarina... Son los nuestros... Ya habla de ellos... Son los nuestros... Ellos querían ganar... Mirá... Mirá... Estaba contenta todavía... Vamos a ganar... Porque los otros son la punta... ¡Ja, ja, ja! Acá el gobernador mirando el partido de Central... A la tarde... Sí... Bueno... Ahí estábamos... Ahí... Ahí... Unos salames... Unos quesos... Repartí... Y los dejé entretenidos... Y mientras ellos miraban el partido de Central... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues todo en estrategia! Usted le armó la picada... Y le puso el partido de Central Patronato... Y mientras tanto iba comprando votos del otro lado... ¡Ja, ja, ja! Sí... O sea que fue fundamental el momento en el que el gobernador miró el partido... ¡Claro! Encima, ¿qué partido? Porque tuvo una previa... ¡No!